Porque hoy registró un nuevo caso de más de 400.000 contagios en un día, casi 4.000 muertes, ya tiene más de 220.000 fallecidos y hay que tener en cuenta también que las estadísticas que se están registrando en la India probablemente estén subestimadas, porque el Estado no está haciendo demasiado para que esto tenga un correlato demasiado lógico. Pero bueno, esta virulencia del ataque, de cómo atacó la pandemia en la India, no solamente va a afectar lógicamente a la India, sino también están empezando a evaluar cuáles van a ser las consecuencias en el resto del mundo. ¿Qué pasa si la India entra en un gran conflicto, una gran crisis a partir de este riesgo sanitario? Bueno, en principio en India viven 1.400 millones de personas, o sea, una sexta parte de la población mundial. Entonces hay específicamente cuatro puntos que marcan que pueden ser fundamentales para cambiar el rumbo de la economía a nivel internacional. El primero es que es la quinta economía más grande del mundo y contribuye muchísimo al crecimiento internacional. Tiene tasas de crecimiento, o por lo menos tenía previo a la pandemia, relativamente altas, entre el 4 y un 8%. Tiene una gran extensión de territorio. Incluso antes de la pandemia, el FMI, como no había registrado demasiado o no había tenido en consideración tanto el crecimiento de la India, para la cifra de 2018 y 2019, que hubo una cifra de crecimiento mundial baja, dijeron que fue por no considerar el crecimiento que estaba teniendo la India. Ahora parece que la India lo que está haciendo, obviamente, si lo consideras para que no crezca, ahora con la baja que va a tener probablemente de casi el 10% de su crecimiento en la economía, va a hundir también el promedio del crecimiento mundial. Considerando también que la India va a caer en su economía local y sumado también a lo que puede pasar en Brasil y Sudáfrica, probablemente el impacto mundial sea realmente considerable. El segundo punto es que ya se detectó la variante de la India en otras partes del mundo. De hecho, en India la segunda ola del coronavirus estuvo causada en principio por la variante británica. Entonces, a partir de ahora, los objetivos en el resto del planeta van a estar puestos en que las cepas de la India no lleguen a los otros países. Cuarentenas estrictas, restricciones de viajes, lo cual son pésimas noticias para aerolíneas, aeropuertos, todos los negocios relacionados con el turismo, que va a tener un efecto muy dañino en el crecimiento mundial, teniendo en cuenta que son 1.400 millones de personas, lo cual te mueve la aguja claramente. El tercer punto es la industria farmacéutica. Es la tercera más grande del mundo en términos de volumen y la número 11 en términos de valor. Contribuye a casi el 4% del total de los medicamentos que se exportan en el mundo y alrededor del 20% de las exportaciones de medicamentos genéricos. Si se comprometen esas exportaciones, va a haber todo tipo de consecuencias para la atención médica en todas partes del mundo. De hecho, ya en Argentina lo estamos viendo, se cerró la llegada de vacunas por parte de la India porque está viviendo esta crisis sanitaria. Además, en la situación actual, India produce alrededor del 70% de las vacunas del mundo. Es el Serum Institute de la India con el que está produciendo las vacunas de Scovijil que recibió los derechos para producir justamente la vacuna AstraZeneca para 64 países de bajos ingresos y esto va a repercutir claramente en la llegada de estas vacunas. La crisis ya significó que, no solo para Argentina, sino para otras partes del mundo, ya se hayan propuesto o cancelado la llegada a los países más vulnerables de la vacuna, lo cual también va a ser un gran problema. Y el cuarto punto es que la India provee personal administrativo para muchas actividades en Europa y en los Estados Unidos, especialmente el sector financiero, sector de salud. Son los mexicanos de Europa. Exactamente. Perdón, los mexicanos, ¿no? Y con estos servicios que están ahora en peligro, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, por ejemplo, está preocupada con que la economía de la India pueda crear un lastre para la economía global. Sí, europea y, lógicamente, en consecuencia global. En Reino Unido, por ejemplo, los vínculos comerciales con la India son totalmente fundamentales, sobre todo después del Brexit. Tanto es así que hubo dos intentos de visita de Boris Johnson solamente este año, que fueron cancelados a último minuto porque se estaban complicando las cosas en la India, entonces lo terminaron cancelando. Pero más allá de esto, también hay mucha ayuda que está recibiendo la India justamente por eso, porque entienden que va a ser fundamental tratar de contener la crisis porque puede afectar al resto del planeta. El Reino Unido mandó oxígeno, mandó respiradores. Estados Unidos mandó materia prima para las vacunas, mandó medicamento, mandó test, también mandó respiradores. Alemania mandó asistencia médica, mandó oxígeno. Es decir, India, más allá de la crisis que puede estar viviendo puertas adentro, puede generar un gran impacto. Si las principales potencias no hacen todo lo posible para solucionarlo, la crisis de la India se puede convertir en una nueva crisis mundial en poco tiempo, no solo para la salud, sino también para la economía.